Voy a arrancar para grabar, pues, saludos a todos, yo soy Lucia Sánchez a sus órdenes, soy químico, farmacéutico, biólogo, líder de esta fabulosa empresa, ya tenemos, vamos para cuatro años aquí en México, y bueno, pues el día de hoy les voy a estar platicando de nuestro fabuloso plan de compensación. ¿Qué es un plan de compensación? Es cómo se generan los ingresos con la empresa, con nuestra empresa de It Works. Ajá, tenemos diferentes formas de ganar, que si ustedes tuvieran la oportunidad de acompañarnos en alguno de las presentaciones de lunes a jueves, aquí fue donde terminamos para que hoy le demos seguimiento a cómo se generan esos ingresos. Platicamos de que de este lado izquierdo está, como siempre vamos a ganar, lo que es el plan de compensación de It Works, ¿sale? Entonces, lo voy a leer rápidamente, nada más como una lista, porque lo vamos a ir desglosando en el proceso de esta plática. Número uno, cuando uno quiere hacer negocio, es porque vamos a vender un producto o un servicio. En este caso, estamos vendiendo unos fabulosos productos de pérdida de peso y remodelación corporal. Cuando tú comienzas, te registras, tenemos dos opciones, cliente leal y distribuidor, y ahorita las vamos a ver cuáles son las ventajas de cada una de ellas. Vas a obtener un 40% de descuento en unitario, o sea, de uno por uno, o en paquetes de tratamiento sobre el precio público. Eso te permite, obviamente, que cuando haces una venta, vas a tener una ganancia de hasta el 40%. Ahora, para empezar el negocio, vamos a empezar con alguno de los paquetes mayoristas, y pues sabemos que por mayoreo nos sale más barato, vamos a tener un mejor precio en todos los productos. Eso nos va a permitir varias ventajas. Punto número uno, que vamos a poder también armar nuestros propios paquetes de tratamiento, y al mismo tiempo vamos a tener una mayor ganancia cuando revendamos nuestros productos. Esta es una empresa súper inteligente que en el momento en el que tú te registras vas a tener una tienda virtual con la cual vas a poder vender en todo México y en todos los países que ya se encuentra la empresa. Todo lo que se venda de los productos en un mes tiene un valor en puntos, se va a registrar, y tú vas a tener una comisión del 15% para el siguiente mes, que te la pagan el día 15. Esa es una maravilla porque te vas a estar apalancando de otras economías y vas a poder generar ingresos sin necesidad de invertir. Es fabuloso. Ahora, realmente, esta es una gran oportunidad, es una red de mercadeo, por eso estamos buscando distribuidores en todas las ciudades, en todos los municipios y en todos los estados. La idea es ir haciendo esa expansión. Ahorita ustedes están llegando en el momento perfecto porque precisamente estamos en el momento de expansión. Al principio, pues siempre viene una apertura, es dar a conocer los productos, pero ahorita ya mucha gente conoce nuestros productos y los está buscando y ahorita nos estamos expandiendo. Es este momento donde todo el mundo quiere estar porque es el crecimiento exponencial. Así que los felicito porque están llegando en el momento perfecto. Y por eso, como la empresa lo sabe, te está ofreciendo unos bonos espectaculares, que son los que vas a encontrar del lado derecho de la pantalla. El primer bono se llama el bono de inicio rápido, porque tú te vas a inscribir y dentro de tus primeros 30 días te vamos a apoyar y te vamos a capacitar junto con la persona que te invitó para que hagan su primer volumen de ventas, que es un volumen de ventas de 600 puntos. Ahorita lo vamos a desarrollar y que traigan a su primer distribuidor, es decir, que abran a su primera sucursal, ¿no? Con eso tú te vas a ganar 100 dólares. Después, cuando apoyas ese nuevo distribuidor y como te digo, no estás solo, no estás sola, cuentas con todo un sistema y un equipo de trabajo que te vamos a apoyar a que impulses a ese nuevo distribuidor, a que también hagas sus 600 puntos de venta y traigas su propio distribuidor. Con eso tú ya te duplicaste, que es la base de este negocio, duplicación. Cuando haces eso, tú te ganas 400 puntos. Entonces, 100 y 400, ahí están los 500 pesos, 500 pesos, 500 dólares que te hemos estado platicando en las redes sociales. Ahorita hay unos bonos impresionantes de avance de rango. Siempre los hay, hay diferentes fechas en las que se hacen este tipo de concursos y para este mes, quien llegue al rango de rubí se va a ganar un bono adicional de 500 dólares. Quien llegue al rango de esmeralda se va a ganar mil dólares y quien llegue al diamante para marzo se va a ganar 800 dólares mensuales durante 24 meses. Así que esto vale muchísimo la pena, chicos y chicas. Así que, ahora sí que saquen pluma, saquen su cuaderno porque vamos a empezar con esta fabulosa aventura de información. Punto número uno, decíamos que vamos a ganar el 40%. ¿Cómo voy a saber cuánto voy a ganar? La persona que te invitó o cuando ya te registras, tú vas a tener una tienda virtual. Tú vas a entrar a esa tienda virtual y vas a poder ver los precios de todos los productos. Entonces, vamos a utilizar como ejemplo este del Keto Coffee. Aquí tú puedes ver 965 precio cliente leal y 1,609 precio minorista. Eso quiere decir que a ti te sale el producto a precio distribuidor o precio cliente leal en 965 y el precio venta, si tú vas a empezarlo a vender de amigo a amiga que viva cerca de ti, es de 1,900, ¿sale? Entonces, aquí es donde está la diferencia del 40%. En la tienda hay un letrito rojo que puede decir guardar o ahorrar y es la diferencia que hay en estos dos precios. Lo que tú te estarías ahorrando cuando tú te registras como cliente o distribuidor. Ahorita vamos a ver las principales diferencias de esos dos puntos, ¿sale? Y pero obviamente, pues esa es la compra. Nuestra bodega se encuentra en Toluca. De ahí salen todos los productos a través de esta feta. Entonces, hay que considerar el gasto de envío. Entonces, para que una bolsa de Keto Coffee llegue a tu casa, va a tener un costo de 1,110. Entonces, ese es el precio mínimo que se pagaría por una bolsita de café. Aquí podemos ver que el café Keto Coffee, el café Skinny Brew y el colágeno tienen el mismo precio, ¿sale? Y las gomitas y el TFX también tienen el mismo precio. Entonces, para las gomitas, el precio cliente leal es de 910 y el precio público o precio minorista es de 1,517. Para que llegue a tu casa con todo y el envío, quedan en 1,055, ¿sale? Entonces, en promedio más o menos, los productos de pérdida de peso, que son los cafecitos, TFX y gomitas, el precio mínimo sería más o menos de 1,100 pesos, ¿sale? Entonces, ten mucho ojo con que ese es el precio mínimo cuando tú te registras como cliente leal o distribuidor en unitario o en paquetes de tratamiento. Ahora, el punto número 2 es cuando tú ya te inscribes, te vas a inscribir con alguno de los paquetes mayoristas. Y estos son los 4 paquetes mayoristas que te presentamos en la semana. El paquetito con cafecito es cuando vas a tomar cafecito por 90 días, que son nuestros tratamientos, si es que tú estás buscando reducir de 5 a 7 kilos, si tú estás buscando reducir alrededor de 10 kilos, tú o tus clientas, tus amigas, a quienes vas a recomendar los productos, este es el paquete que tú puedes elegir para poderlos empezar a vender, porque trae dos bolsitas de café y un TFX. ¿Por qué dos bolsitas de café? Porque cada bolsita de café trae 15 sobrecitos, entonces para un mes se necesitan dos bolsitas. Este trae Keto Coffee, TFX y gomitas y este trae wraps. Entonces los vamos a analizar para que tú veas de qué manera tú puedes comenzar tu negocio, empezarte a capitalizar desde el primer día. Si hoy te decides, no importa que aún no hayas hecho tu inscripción, tú ya puedes empezar tu negocio. ¿Cómo vas a empezar tu negocio? Le vas a decir a la persona que te compartió este Zoom, perdón, que te pase videos, fotos de resultados de transformaciones con nuestros productos. Entonces este paquete de inscripción trae 8 bolsas de café, cada bolsa es de 15 sobrecitos, entonces para un mes necesitamos dos. Entonces aquí trae 4 tratamientos completos. Entonces ¿qué es lo que vas a hacer? Es promocionar los productos con tus amigos o con tus amigas para lograr una preventa, ¿sale? Esto es una maravilla. Entonces si a ti este paquete te salen 6 mil pesos y trae 8 bolsas de cafecito, cada una, cada una es de 15, entonces tenemos 4 tratamientos completos. Quiere decir que a ti, a ti, a ti con este paquete, cada tratamiento te queda en 1,500 pesos, ¿sale? Entonces si la bolsa de café sale en 1,609, entonces precio público, el precio de venta sería de 3,200, si a ti te sale 1,500, quiere decir que prácticamente le estás duplicando la ganancia. Ajá, entonces ahí es donde tú ganas el 50% o hasta el 60% en paquetes mayoristas. Eso viéndolo como tratamientos. Si lo vemos de producto unitario, 6 mil pesos que tú inviertes en este paquete de inversión, de inscripción, entre 8 bolsas, cada bolsa de café te queda en 750 y cada bolsa de café la vas a vender en 1,609, quiere decir que más o menos le estás ganando 850 cada bolsa de café. Por eso nosotros decimos que tú vas a recuperar completamente tu inversión. Estás invirtiendo 6 mil pesos para tu inscripción y lo recuperas y hasta ganas 6 mil 800. Esta es una gran oportunidad si tú lo ves de manera inteligente y aprovechas la oportunidad de empezar a prevender los productos, ¿no? Que tú ya tengas a tus clientas interesadas, ya sea que tú les pidas un adelanto. A lo mejor puedes incluso hacer una tanda y decirles, a ver, vamos a hacer pagos semanales y ya cuando tú tengas el tercer pago semanal, ya tienes lo que te cuesta a ti el paquete de inscripción. Si tú tienes la facilidad de tener una herramienta fabulosa que es una tarjeta de crédito, las tarjetas de crédito, chicas y chicas, no se hicieron para gastar, se hicieron para invertir. Entonces tú ya tienes esa preventa, tienes a tus clientas, clientes listos para comprar, compras tu paquete, les avisas, ¿saben qué? Me llega en una semana, puedes pasarme algo de adelanto. En cuanto llega tu paquete, tú les avisas, entregas, te liquidan, pagas inmediatamente tu tarjeta de crédito y vas a tener 6 mil 800 pesos de ganancia. Simplemente tienes que hacerlo de una manera inteligente. Ya te diste cuenta que no se necesita dinero para hacer dinero, se necesita una idea genial y qué mejor idea que un delicioso cafecito que te va a ayudar a eliminar la grasita para transformarla en energía e ir perdiendo peso. Ahora vamos a analizar este otro paquetito. 6 bolsas de café, 3 frascos de TFX. Estamos hablando que son 3 tratamientos completos. A ti este paquete te sale en 6 mil pesos. Entre 3 tratamientos completos, cada tratamiento a ti, a ti, a ti, te queda en 2 mil pesos, ¿sale? Entonces el cafecito cuesta 1,600, el TFX cuesta 1,500. Entonces nada más para redondar vamos a decir que 1,500 todos parejos. Entonces 1,500, 1,500, 3,000 y otros 1,500 son 4,500. ¿Estamos de acuerdo? Y a ti este paquetito, 2 cafecitos y un TFX, te sale en 2,000, lo revendes en 4,500. Ahí está donde tú ganas más del 50% con estos paquetes mayoristas. Ahora nuevamente lo hacemos por producto. 6,000 entre 9 productos que te llegan, cada producto te queda en 670. Ahora lo vendes a precio de 1,600 el cafecito, de 1,500 el TFX. Entonces tu potencial de ganancias, ¿cuánto vas? Vas a invertir 6,000. Recuperas esos 6,000 y aparte ganas 8,200. Este es el negocio de It Works. Únicamente necesitas decirle a la persona que te invitó a este Zoom, que te está invitando a este proyecto, que te comparta fotos, que te comparta resultados. Tú las vas a empezar a compartir con tus amigos, con tus amigas por el WhatsApp, por teléfono, ahí en foto, en la fila de las tortillas, en la fila de la escuela, para que tú puedas generar esa preventa y puedas empezar tu negocio. Este es el paquete favorito de todos porque es el de 3, 3, 3. Trae 3 cafecitos, 3 TFX y 3 de gomitas. Las gomitas van a impulsar tu metabolismo para limpiar el sistema digestivo. Van a encapsular la grasita y la van a ir eliminando. Entonces te van a ayudar a reducir toda la llantita, la grasita acumulada. Entonces con este paquete, es muy similar al anterior. Tú vas a tener la oportunidad de que te salga en 6,000 pesos. Tienes 3 paquetitos de inicio de tratamiento con gomitas. Entonces cada uno de estos paquetitos a ti te sale en 2,000 pesos. Lo revendes en 4,500. Ahí está tu ganancia de más del 50%. Invertiste 6,000, recuperas 6,000 y ganas hasta 7,900. ¿Por qué aquí 7,900? Porque acuérdate que el de mayor precio es el Keto Coffee y en este paquete es un solo Keto Coffee. Y TFX y gomitas cuestan lo mismo. Y en este son 2 Keto Coffees. Por eso es la diferencia, ¿sale? Ahora, este de verdad que este es el que a mí me encanta. Este es mi favorito porque este es el RAM modelador. El RAM modelador es esta mascarilla corporal reafirmante que tú te la puedes poner en cualquier parte del cuerpo, pero todo el mundo casi siempre empezamos por la pancita. Va a eliminar grasita, líquidos retenidos. Va a nutrir la piel hasta las capas más profundas. Y va a tener este efecto tensor. Entonces, al hacer todo esto, me va a ayudar a reducir centímetros, reducir tallas desde los primeros 45 minutos. Como el efecto es tan rápido, de verdad que por eso para mí este se vende como pan caliente. Y ahorita te voy a platicar una estrategia ideal para que tú comiences este negocio. Así que apúntalo bien porque le vas a decir a la persona que te invitó que Lucy te dijo la receta para empezar tu negocio con Raps. Punto número 1. Cada paquetito de estos trae 3 aplicaciones, ¿sale? Entonces, la persona que te invitó nuevamente te puede empezar a compartir resultados de Raps desde los primeros 45 minutos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a un montón de amigas que han sido mamás? A un montón de personas que están luchando con la flacidez porque suben y bajan de peso todo el tiempo. ¿Cuántos caballeros no conocemos que tienen el vientre inflamado y que pueden desintoxicarlo y desinflamarlo desde una aplicación de Raps? De verdad que, caballeros, también pónganse un Raps. Chicas, invítenle un Raps a los caballeros porque los caballeros tienen unos resultados sorprendentes. Así que, ¿cuál es la estrategia? Tenemos dos registros. Ahorita te los voy a platicar con más detalle. Pero, ¿cómo puedes empezar a capitalizarte con este paquete? Tú le vas a decir a la persona que te invitó a este Zoom que te mande un paquete de Raps a precio de cliente leal, ¿sale? Un paquete de Raps a precio público tiene un precio de $2,050. Ahora apunta, a precio de cliente leal, tiene un precio de $1,500 ya en tu casa, ¿sale? Entonces, lo que vas a hacer es que te vas a juntar tú a dos amigas para que sean tres personitas que estén dispuestas a ponerse un Raps modelador. Van a juntar a todas las amigas que ustedes puedan reunir. Vamos, tenemos varias, así como las presentaciones que viste en la semana, tenemos muchas grabadas. Le vas a decir a la persona que te invitó que te comparta una grabación de una presentación. Entonces, las juntas a todas en tu casa y eso se llama una fiesta de Raps. Tú y tus dos amigas se van a poner cada una de las aplicaciones. Se van a tomar medidas de cintura, de aquí abajo del bra, por así decirlo. Y de caderita, ¿no? Y van a sacarse fotos de frente, de perfil, de espalda, para poder ver esos resultados en los primeros 45 minutos. Se lo aplican y mientras se lo aplican le ponen play a la tele y van a ver una presentación, ¿sale? Así de fácil es hacer este negocio. Van a pasar los 45 minutos y a lo mejor hasta un poquito más. Se van a quitar el wrap, van a ver los resultados y ahí con todas las invitadas que fueron, van a empezar a tomar pedidos, ¿sale? Entonces pueden hacer una preventa. ¿Cómo va a ser esa preventa? Así que levanten sus antenas, chicos y chicas. Este paquete tiene un precio de 5100, ¿sale? Entonces trae 5 tratamientos de estos de Raps, ¿sale? Entonces 5100 entre 5 tratamientos, más o menos, a mí me gusta redondear siempre como hacia arriba. Entonces te queda como en 1100. En 1100 te queda cada uno de estos. Y tú lo vas a poder vender hasta en 2050. ¿Qué quiere decir? Que si tú en esa fiesta de Raps te conseguiste el pedido de amigas que quieren el paquete completo, con 5 de tus amigas, tú ya ganaste 950 pesos por cada aplicación. Ya te llevaste 4750 pesos. Esto es a lo que yo me refiero a hacer dinero sin necesidad de invertir dinero. Ahora, si tú vas a vender por aplicación, entonces en cada uno de estos paquetitos trae 3 aplicaciones. 1100 entre 3, quiere decir que a ti, a ti, a ti, cada aplicación te queda en 360. Entonces, precio público 2050 entre 3, quiere decir que cada aplicación te está quedando como en 600, 650, ¿sale? O un poquito más. Entonces, el precio público de una aplicación unitario solito es de 750. Entonces, tú los vas a dar por apertura de tu negocio, por empezar a promocionarlos. Puedes dar cada aplicación hasta en 600 pesos. Y ya estás dando una súper promoción, un súper ofertón, ¿no? Entonces, a ti con este paquete mayorista te sale en 360 cada aplicación, la vendes en 600, le estás ganando 240 cada aplicación, por 15 aplicaciones que trae este paquetito, ya te ganaste 3,600 pesos, ¿sale? Esta es la maravilla del wrap, porque desde los primeros 45 minutos todas tus amigas van a ver resultados. Y aparte, empezaste tú, te pusiste tu primer wrap, tuviste tu primer resultado, vas a empezar a compartir los resultados. Tienes dos amigas que también usaron el wrap y tienen resultados y pueden incluso ser tus dos primeras distribuidoras. Así de fácil se empieza este negocio, chicos y chicas. Simplemente hay que pensar fuera de la caja y estar dispuesto a hacerlo, ¿sale? Entonces, si tú ya lo estás viendo como negocio, esta es una alternativa para que tú comiences tu negocio sin necesidad de invertir de tu bolsa, simplemente capitalizándote, ofreciendo nuestros productos. Y la persona que te invitó te va a apoyar, te va a enseñar, te va a compartir resultados, simplemente la que tiene que tomar acción eres tú, ¿sale? Ahora, la otra forma de generar ingresos, 15% por la tienda virtual. Tiendas virtuales ya ahorita mucha gente compra a través de internet. Ahora, imagínate que tú vas a poder vender en todo México y en todos los países que se encuentra la empresa. Te vamos a enseñar y te vamos a capacitar para que tú promociones los productos por las redes sociales, para que tengas personas que hagan match con sus necesidades y con las soluciones del producto. Te van a decir, ¿sabes qué? Amigo, amiga, yo quiero mi paquete VIP de pérdida de peso que trae dos cafecitos, un TFX y unas gomitas, pero ¿qué crees? Que yo estoy en Durango, ¿no? No te preocupes. Entonces, ese paquete precio público, ¿y cómo sacamos el precio público? Aquí está el precio público. Ese paquete precio público tiene un costo de $6,200, pero si tú quieres, te puede llegar a tu casa por $3,200. ¿Por qué $3,200? Porque los vamos a registrar como clientes leales, ¿sale? Cuando uno quiere que un producto te salga más barato, siempre piensas en registrarte. Pues aquí tenemos dos tipos de registro, el cliente leal y el distribuidor. Sale, cada uno es diferente. Ahorita te voy a platicar de qué se trata. Entonces, con tu tienda virtual, tú vas a registrar a esos clientes que quieren su tratamiento al mejor precio para poderlo seguir por 90 días y tener los mejores resultados. Tú a través de tu tienda virtual, que es como esta, vas a poder registrarle su pedido. Si la persona no es muy cibernética, tú le pides nada más sus datos y tú le registras su pedido. Le confirma su dirección, a su correo le va a llegar su nota de compra y ya como en todas las tiendas virtuales en nuestro correo nos llega nuestra nota de compra, con un código de barras va a poder ir a pagar en OXXO y en OXXO puede pagar en efectivo o con tarjeta, ¿sale? Una vez que te paga, te manda el ticket. Ese ticket se activa en el sistema y va a empezar a viajar su paquete a través de esta feta y le llega más o menos en una semana. Entonces, también en una semana, pues tú le vas a dar seguimiento, le vas a apoyar para que tengan los mejores resultados. Pero te diste cuenta que en ningún momento tú tuviste que invertir de tu bolsa, ¿sí? Todo lo que tuviste que hacer es ofrecer los productos allá afuera, darlos a conocer, hablar con tu cliente, ofrecerle el paquete ideal para sus resultados y registrar su pedido, ¿sale? Si es una persona muy cibernética que le gusta comprar en internet, le puedes mandar directamente el link de tu tienda virtual y ella o él solito puede hacer su compra. Entonces, esa es la maravilla de la tienda virtual, que todo lo que se vende en esa tienda virtual va a acumularse y se va a sumar todo lo que se vende en un mes, se hace un global de su valor en puntos, no en dinero, en puntos. Ahorita vamos a ver eso de los puntos y te va a dar el 15%, pero sin haber invertido un peso de tu bolsa. Eso es una maravilla porque al principio, cuando comienzas tu negocio, de verdad que te apoya mucho a que te puedas capitalizar. Este paquetito VIP que te digo que tiene dos cafecitos, te va a dar 72 puntos, por ahí apúntalo, ¿sale? Ahora, ¿quién puede ser un cliente leal? Como decíamos, cuando uno ve un producto que le interesa y ya tiene esa beta de emprendedor, sabe que si te registras te va a salir más barato. Entonces, la pregunta obligada es, ¿tú te quieres registrar porque quieres hacer el negocio o únicamente te quieres registrar para que te salga más barato el producto? ¿Sabes qué? Es que me quiero registrar para que me salga más barato. Perfecto, tenemos la oportunidad de registrarte como cliente leal. Vas a tener el mismo precio que un distribuidor en unitario y en paquetes de tratamiento, pero no necesitas hacer toda la parte del negocio, ¿sale? Es como si fuera un distribuidor que únicamente compra, que sabemos que en otras oportunidades así pasa, ¿sale? Si tú quieres ya hacer completamente el negocio, pues la oportunidad es comenzar de entrada como distribuidor. Pero también platicábamos que con el ejemplo del wrap, tú puedes empezar como cliente leal para apoyarte y capitalizarte para poder inscribirte como distribuidor. Imagínate que te empiezan a compartir resultados del cafecito y todas tus amigas dicen, yo quiero, ¿no? Pero apenas juntas el pedido de dos o tres, ¿no? Entonces, si son tres, pues yo te digo, ah, júntate ya a las cuatro y ya cómprate el paquete de inscripción. Pero si no puedes comprar un paquete VIP, te llega a precio de cliente leal y lo revendes. Tú lo compras en 3,200 y lo vendes en 6,200. Ya le ganaste 3,000 pesos. Y eso lo guardas en tu cochinito. Vendes otro paquete de cliente leal, ganas otros 3,000 pesos y ya tienes lo que necesitas para inscribirte como distribuidor. Entonces, aprovechen la oportunidad de ser clientes leales para capitalizarte. O como te dije con la estrategia del wrap, te registras como cliente leal, en vez de que un paquete de wraps te salga en 2,000 pesos, te salen 1,500, haces tu fiesta de wraps y con eso te inscribes. Entonces, resumiendo, cliente leal, únicamente la persona que quiere comprar los productos al precio más barato, pero no quiere hacer negocio o la persona que quiere aprovechar ese precio de descuento para empezar a vender y poder inscribirse, ¿sale? Entonces, esa es una ventaja porque una vez que tú te registras como cliente leal, en el momento en el que tú adquieras tu paquete mayorista, puedes upgradear tu cuenta de cliente a distribuidor, ¿sale? Pues así es la tienda virtual con la que tú ganas el 15%, ¿sale? Ahora, tú como distribuidor, ¿cuánto vas a ganar? ¿A qué me refiero con este 15%? Te decía que es el 15% en puntos, ¿sale? Entonces, los puntos por el 15% por 18.69. ¿Por qué? Porque el punto, la empresa nos lo estabilizó con el punto es igual a dólar y el dólar es igual aquí en la empresa, en este momento, en 18.69. No importa que haya variaciones para arriba, para abajo, siempre y cuando no vayan a ser muy extremas, nos lo ha mantenido en 18.69. Entonces, ¿cómo te vas a capitalizar con tu tienda virtual? Si tú haces 135 puntos, 135 puntos es lo que tú necesitas para activar esa tienda y empezar a recibir comisiones, para poder capitalizarte sin tener que invertir. Ahora, ¿te acuerdas del paquetito VIP? Dos cafecitos, TFX y gomitas. Es el más vendido porque con eso puedes recibir resultados de reducir de 10 a 15 kilos en 90 días. Casi todo el mundo quiere ese resultado. Entonces, si tú vendes dos paquetes VIP, cada uno de 72 puntos, ya superaste estos 135 puntos que necesitas para activar tu tienda virtual a comisiones. Estos 135 puntos te dan lo equivalente a 360 pesos. Pero imagínate, 360 pesos sin haber invertido, es una maravilla, simplemente haciendo esa promoción y haciendo ese match entre los productos y las necesidades de tu mercado, ¿sale? Ahora, otro número muy interesante son 600 puntos, porque te acuerdas que te decía que se necesitan 600 puntos para calificar abonos. Cuando tú haces esos 600 puntos con tu tienda virtual, no solo vas a calificar abonos, sino que te vas a estar llevando 1,620 pesos. Ahora, tú puedes vender todo lo que tú quieras con tu tienda virtual y el potencial de ganancias es ilimitado. Yo aquí le pongo 750 puntos que te da 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque 2,000 pesos ya empiezan a generar una diferencia adicionales en la economía de cualquier hogar. Piensa tú en este momento. ¿Qué harías en tu casa con 2,000 pesos extra al mes? ¿Qué te comprarías? Los zapatitos de la niña, un súper completo, dos tanques de gasolina. O sea, son pequeños cambios que ya se empiezan a transformar tu vida por una actividad que tú puedes hacer desde tu celular en el momento que tú designes para poder empezar a generar ingresos. Ahora, la otra forma de generar ingresos es a través de la red de mercadeo. Es hacer un equipo de trabajo. Cada que tú tienes un distribuidor, es como si tú abrieras una sucursal. Tú, en un negocio tradicional, cuando abres una sucursal, todo lo que vende esa sucursal, tú te vas a llevar un porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues aquí es igual. Y ahorita te voy a platicar de esos porcentajes. Te voy a platicar de nuestra estructura. Nuestra estructura de negocio es un unilevel. Eso quiere decir que tú puedes registrar a todos directos tuyos. Pero se va a maximizar con una matriz de 3x3. ¿Por qué? Porque nuestros rangos principales están en una estructura de 3x3. El primer rango es el rubí. Aquí en México, un rubí está ganando únicamente de comisiones. El porcentaje que tú recibes de las ventas de tus sucursales, de las ventas de tus distribuidores. Tú ya te estás duplicando porque no solamente van a ser los anuncios y los clientes que tú puedes tener, sino van a ser los de todo tu equipo. ¿Sale? Entonces, un rubí está ganando entre 5,000 y 10,000 pesos mensuales únicamente de comisiones. ¿Qué necesitas para ser rubí? Es tener 3 personas en tu equipo que entre todos entren al sistema, apoyarlos, enseñarlos, capacitarlos y que logren su volumen de ventas. Una pierna calificada es una persona que está teniendo un volumen de ventas de más de 400 puntos. Puede ser una sola persona o todas las personas que estén en esa línea. ¿Sale? Entonces, un rubí tiene 3 líneas calificadas y entre todos están haciendo 2,000 puntos de venta. ¿Sale? Ahora, una esmeralda está ganando aquí en México alrededor de 18,000 pesos mensuales. Una esmeralda ya es un líder de líderes. Ya está apoyando a que dentro de su organización se genere un liderazgo y tenga dos rubís y una pierna calificada. Y entre todos va a ser un volumen de 5,000 puntos. Con eso, como rubí, tienes una comisión del volumen de ventas de tu organización de alrededor de 18,000 pesos mensuales. Pregúntate, ahí en tu ciudad en la que tú te encuentras, ¿qué tipo de trabajo tienes que estar haciendo para ganar 18,000 pesos mensuales? ¿Cuánto tiempo tienes que estar trabajando? ¿Qué implica eso? ¿Qué experiencia tienes que tener? O sea, ¿cuánto tiempo que tienes que estar fuera de casa, descuidar a tu familia? ¿Cómo estás comiendo? ¿A qué hora te estás despertando? Tantas cosas que tú puedes cambiar si tú empiezas a hacer un negocio a través de tu celular que te permita generar ese mismo ingreso. Ahora, un diamante es por lo que todo el mundo está soñando y trabajando. Un diamante ya está apoyando a que dentro de su organización se desarrolle una esmeralda, un rubí y una pierna calificada. Entre todos tienen un volumen de 8,000 puntos y va a estar ganando alrededor de 40,000 pesos mensuales. Imagínate, ¿cómo cambiaría en tu vida 40,000 pesos mensuales? ¿Qué es todo lo que tú podrías hacer? Ya prácticamente es un sueldo gerencial. ¿Qué es lo que tú tendrías que hacer para acceder a un ingreso de 40,000 pesos mensuales? ¿Qué tipo de experiencia previa tendrías que tener? ¿Qué tipo de estudios tendrías que tener? ¿Qué tipo de background tendrías que tener? Y levantarte a qué horas, llegar a qué hora, tu familia, vacaciones. O sea, en los trabajos, no, pues tienes 10 días de vacaciones y es que te da bien al año. Aquí tú puedes trabajar desde tu celular en el lugar en el que tú te encuentres. Esa es la ventaja de nuestro negocio de ItWorks. Esa es la ventaja del momento en el que tú te estás enterando de este negocio. Muchas personas están buscando los productos y allá afuera hay muchas personas emprendedoras así como tú. ¿Sale? Ahora te voy a platicar cómo se generan esos ingresos, esas comisiones. Te decía que cada que tú tienes un distribuidor es como si tú pusieras una sucursal. Entonces, de tus distribuidores directos, de las sucursales que tú pones, tú vas a ganar el 10% de todo el volumen de ventas de ese distribuidor. Ajá. Ya sea que él lo compre para revender o de lo que se esté vendiendo en su tienda virtual. En el segundo nivel vas a ganar también el 10%. Un distribuidor gana de su nivel 1 y de su nivel 2. Un ejecutivo es una persona que ya tiene un equipo con al menos 2 personas. Cada una de ellas ya está haciendo un volumen de al menos 400 puntos para hacer una pierna calificada y entre todos, incluyéndote a ti, están haciendo 1,000 puntos de volumen de ventas. ¿Sale? Con eso tú ya vas a alcanzar una comisión de las personas que se encuentren en tu tercer nivel con el 5%. Un rubí, ¿te acuerdas? Son una persona que hace ya un equipo de tres personas, 400 puntos en cada una de esas líneas y entre todos un volumen de ventas de 2,000 puntos. Con eso ya accedes al cuarto nivel de compensación también con el 5%. Una esmeralda ya apoyó a que se haga un rubí, otro rubí y una pierna calificada, un volumen de 5,000 puntos y esto es una maravilla porque ya vas a acceder al nivel 5 con el 5% de comisión y del sexto nivel en adelante hasta el infinito, hasta que te encuentres otra esmeralda, vas a ganar el 2%. Y todo esto chicos y chicas te vas a ganar un 5% adicional de todas las personas que tú inscribas directamente. Entonces, ¿te acuerdas que te decíamos que era un e-level que tú puedes inscribir directo todos tuyos? Pero si tú empiezas a apalancar tu organización y apoyarlos con nuevos distribuidores, de ese nuevo distribuidor que está hacia abajo en tu organización, de este porcentaje te vas a llevar un 5% adicional. Entonces, si tú tienes personas en el sexto nivel hacia abajo, en vez de ganarte el 2, te vas a ganar el 7%. De eso se trata chicos y chicas, es una maravilla. Y decimos, uy, sí, una esmeralda 2% al infinito hasta que se encuentre otra esmeralda. ¿Pero qué pasa? Pues cuando tú encuentras otra esmeralda, tú ya subiste a diamante. ¿Por qué? Porque un diamante tiene una esmeralda, un rubí y una pierna calificada y entre todos está haciendo un volumen de 8,000 puntos y con un diamante tú tienes un ingreso de alrededor de 40,000 pesos mensuales únicamente de comisiones sin contar los bonos. Esa es una maravilla. Pero ahí de verdad que es donde solo comienza la historia porque de ahí tenemos diamante doble diamante triple diamante presidencial y embajador. Quiere decir que tú cada que tengas dentro de tu organización una nueva generación de diamante tú vas a ganarte un porcentaje de todo lo que se esté generando en tu organización. ¿Sale? Eso es lo que nos permite tener unos ingresos tan espectaculares dentro de It Works y aquí te voy a manejar un ejemplo muy sencillito nada más para tu primer nivel imagínate ¿te acuerdas que decíamos que para calificar si tú estás apoyando a que tu equipo todos logren su calificación de 135 puntos cada uno de ellos se va a estar llevando 360 pesos que es el 15% pero tú también te vas a llevar el 15% porque tu primer nivel es el 10 más el 5 porque son inscritos tuyos directos entonces te está llevando 360 por 3 te está llevando ya 1080 pesos de esa organización que está trabajando por sus propias metas y tú por llevarlos y guiarlos también te está llevando tu comisión ahora estamos hablando de los 600 puntos para calificar entonces cada uno de ellos está llevando 1620 pesos y tienes tres personitas 1620 por 3 ya son 4860 entonces ahí es donde se empieza a generar un ingreso de rubí ¿ya viste? ahora esta es nuestra escalerita al éxito y es en esta escalerita vamos a ver el porcentaje de de los ingresos en ahora sí que las ganancias en dólares de comisión de cada una de las estructuras decíamos que en rubí en todo esto es en dólares un rubí está ganando aquí en México entre 5 mil y 10 mil pesos una esmeralda alrededor de 18 mil un diamante alrededor de 40 mil pero échale aquí un ojo un doble diamante alrededor de 100 ajá y de ahí para arriba entonces simplemente piensa cuánto te gustaría estar generando con este negocio para que este negocio valga la pena para ti estás dispuesto a seguir los pasos y a capacitarte porque es como un sistema para que tú puedas desarrollar este negocio es como si tú quisieras poner un negocio de uñas pero nunca has puesto unas uñas bueno tienes que aprender tienes que capacitarte tienes que comprar material es igual aquí quieres poner una peluquería pues tienes que ir a tomar un curso de belleza quieres aprender a hacer maquillaje tienes que tomar un curso de maquillaje y así quieres hacer hamburguesas tienes que practicar para hacer hamburguesas repostería cualquier tipo de negocio tú tienes que seguir un proceso tú tienes que seguir un sistema tienes que llevar un aprendizaje pero lo más importante es pasar a la acción pero todo esto lo tenemos aquí para ti simplemente desde la palma de tu mano a través de tu celular ahora estamos hablando de los bonos los bonos que están disponibles únicamente para ti que estás aquí en este momento hablábamos de que en el momento que te inscribes en los primeros 30 días puedes hacer tu volumen de ventas de 600 puntos y traer a tu primer distribuidor cuando tú haces eso te ganas 100 dólares después le enseñas a ese nuevo distribuidor te duplicas le enseñas también a hacer su volumen de ventas ya que traiga su primer distribuidor entonces él se va a ganar 100 dólares y tú te vas a ganar 400 dólares por ser un patrocinador responsable ahí 100 y 400 ya te estás ganando 500 dólares otra vez te pregunto de qué manera estaría cambiando la economía de tu hogar con 500 dólares adicionales y no se lo puede hacer al mes lo puedes hacer todas las veces que tú repitas este ciclo eso es una maravilla ahora este bono te va a encantar porque este bono está hecho exclusivamente para ti que estás entrando en este momento de expansión 100 y 400 500 dólares si tú repites este proceso tres veces es 500 y 500 y 500 ¿estás de acuerdo que son 1500? bueno pues la empresa te va a dar otros 1500 ese es el bono que está disponible para ti es un bono trimestral ahorita estamos terminando febrero todavía este bono está hasta marzo así que yo te invito si esta información te está pareciendo interesante a que tomes acción que le mandes mensajito a la persona que te invitó le digas sabes que me está llamando mucho la atención ganarme 1500 dólares enséñame cómo hacerlo porque hemos hecho cosas muchísimo más difíciles en otro tipo de empleos y nos han remunerado muchísimo menos ahora imagínate 1500 dólares de qué manera transformarían para ti 1500 dólares entonces eso es lo que tenemos ahorita sobre la mesa chicos y chicas aprovechenlo ya nada más para cerrar esta presentación te voy a dar un plan muy rápido breve y conciso para que tú alcances el primer rango que se llama ruby ¿sale? entonces tú vas a empezar tu negocio y vas a buscar tu equipo con al menos tres personas ¿sale? vas a el objetivo es apoyarlos a que ellos también se ganen esos bonos estás de acuerdo y para ganarse los bonos necesitas 600 puntos de calificación entonces en un equipo vas a estar tú y tres personitas son cuatro personas cada una de ellas haciendo 600 puntos entonces son 600 por cuatro estás haciendo 2400 puntos grupales y te acuerdas cuánto necesitabas para un ruby para un ruby necesitas 2000 puntos entonces si tú y tu organización desde un principio están trabajando por sus bonos incluso tú te puedes inscribir tenemos chicas súper proactivas que es siguiendo este proceso que ya les platiqué se inscriben ellas ahorita se activa su cuenta y ya inscribieron a su equipo o sea en el mismo día entonces prácticamente todas están corriendo juntas por esa meta ahora ganancia cuánto vas a ganar si haces eso primero vas a ganar de tu tienda virtual acuérdate que tu tienda virtual ganas 600 puntos por el 15% por 18 que está el dólar ganas más o menos 1640 ¿sale? eso únicamente de tu tienda virtual ahora ¿qué es lo que tendrías que hacer para hacer 600 puntos? yo siempre les recomiendo y en los primeros 30 días bueno pues prácticamente es un mes divídelo por semanas para que se te haga más sencillo entonces un mes tiene 4 semanas 600 entre 4 quiere decir que únicamente tienes que hacer 150 puntos por semana te estaba platicando que el paquete VIP de 2 cafecitos TFX y gomitas te da 72 puntos entonces con que tú tengas de 3 a 5 clientes dependiendo del paquete que tú les ofrezcas tú ya hiciste esos 600 puntos es así de fácil simplemente es dar a conocer los productos porque como dicen las abuelitas o al menos así decía la mía el que no enseña no vende entonces ¿cómo se van a enterar allá afuera que tú tienes un producto maravilloso si no lo das a conocer? ¿sale? ahora vas a empezar tu equipo vas a tener a 3 distribuidores y cada distribuidor lo vas a impulsar a que haga lo mismo que haga sus 600 puntos entonces grupal en tu grupo tienes 600 por 3 personitas 600 por 3 tienes 1800 puntos grupales en tu primer nivel te acuerdas que ganabas el 10% más el 5 si son inscritos personales entonces estás ganando el 15 entonces 600 por 3 1800 por el 15% por 18 que en realidad es 18.69 te estás ganando de comisión de equipo 4860 entonces 1620 que te ganaste de tu tienda virtual más 400 4860 de tu organización de tus sucursales de lo que ellos están vendiendo ¿te acuerdas? como rubí tú te puedes ganar únicamente de comisiones 6480 más aparte los bonos ya te diste cuenta del potencial de ingresos que tiene este negocio y que todo se va enlazando uno tras otro simplemente tienes que ir siguiendo los pasos la estructura por eso yo aquí te estoy diciendo cuál es el camino pero tú tienes que recorrerlo esta estrategia para alcanzar el rubí es estrategia por volumen por volumen de ventas ahora tenemos la estrategia por estructura por crear una estructura de negocio por traer distribuidores por empezar a abrir mercado por tener muchas sucursales ¿sale? entonces ¿qué se necesita? ¿te acuerdas? 400 puntos en cada una de las líneas y al menos tres líneas calificadas cada uno de los paquetes de inscripción te da 135 puntos entonces tú inscribes a uno dos y tres les enseñas y ellos también traen el mismo ímpetu el mismo este las minas ganas de abrir mercado de abrir sus ciudades entonces puede ser que tú inscribes a otra persona o puede ser que tú le enseñes y capacites para que inscriba a otra persona ¿sale? entonces 135 135 135 y 135 me da 405 aquí tenemos 400 puntos lo hacemos también aquí tendríamos también 400 puntos y 400 puntos pero 400 400 400 ¿cuánto necesitamos para el rubí? necesitamos 2000 puntos necesitamos otras dos personitas ¿sale? entonces si tú quieres alcanzar el rango rubí por estructura que tengas amigos y amigas súper empresarios súper emprendedores únicamente necesitas 15 personas 5 personas en cada una de esas líneas y tú alcanzas el rango rubí ¿sale? pues por mi parte eso es todo chicos y chicas esta es la estructura este es el camino yo te estoy mostrando en el camino únicamente tú tienes que recorrerlo pero nuevamente no estás solo no estás sola formas parte de un gran equipo de trabajo que te vamos a enseñar te vamos a capacitar pero nuevamente quien tiene que tomar acción eres tú pues si ya vas a comenzar lo único que se necesitan son estos datos pásaselos a la persona que te invitó elige el paquete ideal para ti te va a enseñar a hacer esa preventa para que tú puedas comenzar tu negocio y este sábado o sea mañana tenemos la apertura de negocio de la ciudad de México estamos abriendo mercado y así como este mercado vamos a abrir muchos más ¿sale? entonces los esperamos mañana en la ciudad de México a las 5 de la tarde por reforma pidan a la persona que los invitó que les comparta la invitación pero mañana también se están abriendo otras ciudades ¿sale? y para marzo ya tenemos así que planes espectaculares de hecho aquí está Marifer con Marifer vamos a planear la apertura de Texcoco porque forma parte del plan de apertura de Ciudad de México y el Estado de México hola Marifer saludos Marifer líder para Texcoco Estado de México y también les voy a presentar a Joaquín Joaquín tiene el plan de abrir Tehuacán Puebla así que este es el proyecto tú ponte en contacto con la persona que te invitó y te va a apoyar y te va a asesorar para que tú puedas desarrollar esta estrategia y puedas incluso abrir tu mercado pues voy a dejar de grabar chicos chiquitos